Muy buenos días señor, ¿cuál es su nombre de usted? Francisco Vigo ¿Cuál es su testimonio señor con respecto a antes? ¿Quién lo tomó? ¿Su esposa? ¿Lo tomó usted? ¿Y qué es lo que tenía? Yo tengo una persona que me dijo que le abrí la cabeza y ahora como me ve la cabeza, hasta los huesos, le ha descansado todo Ya hizo el tratamiento, ¿no? Ya lo ha tomado ya Ya ha tomado, entonces ya como me dijeron, se acabó el colágeno ahora vuelve a descansar 15 días y va a comenzar 15 días más O sea, ¿usted ya da fe que esos productos son muy buenos? Al menos, como sabemos, le ha resultado, no a la persona que llevó, le ha resultado El dolor de huesos y el dolor de cabeza, ya le dejó de dolor de cabeza Ya no le doy la cabeza para nada Antes tomaba pastillas, estaba con otros tratamientos Exacto, y nada, y todos los días le dolió la cabeza Nada le hacía bien No, y ahora está bien Correcto señor, entonces Y por eso estoy nuevamente llevando el colágeno, porque el tratamiento le dejaron 15 días, descansa 15 y comienza 15 días más Así es señor, entonces vamos a difundir esto señor Y ahora, yo soy diabético, voy a llevar yo para mí también Claro, esto de acá, excelente señor Muy bien, entonces, le felicitamos, gracias señor ¿Su nombre es usted? Francisco Vigo ¿De dónde es usted? De Ciudad de Dios, Cruz de Cajamarca Correcto señor, gracias, muy amable por su testimonio